Este estúpido, iletrado, incultivable, que hasta los zapatos los tiene al revés. Pero carajo, con todo lo hecho que es esto aquí, ¿de dónde es que va? Que hay necesidad, tropezar, casi me asusta. Y esta clase de gente yo no le he visto aquí en mi barro. Este tipo, ¿de dónde es que? Pues desde serio, ¿cómo así que a dónde soy? Yo no lo he visto por acá, pila, este tipo no lo he visto por acá. Vea, semejante golpe, hasta bandido será. ¡Ay! ¿A qué hueco entiende lo mío? ¿Qué pasó? ¿No está aquí? Tiene que estar aquí en la maleta porque a mí ni gusano ni hormiga, nadie me toca lo mío. Voy a buscar espacio, aquí es mi maleta. Pero esta maleta tampoco está como yo la dejé. ¡Ay! Lo mío se perdió y sabe ese man. Pero a mí que no me tocan ni las ánimas, porque las mismas ánimas me tienen miedo. La azúcar se cae aquí en mi casa y ni las hormigas las lamen, porque las hormigas merecen muertas. La rata no tropiezan ni los cables, porque lo mismo es que te se muestran. Y esto cambia a mí. Y ese tipo no se estima ni la familia, ni se estima ni la sangre. Y ahorita voy donde el inspector, porque lo mío tiene que aparecer. Tiene que aparecer porque a mí no me toca a nadie. Y el inspector, él me responde por lo mío, o me responde el tipo. Ahorita a mí no me toca nadie lo mío. ¿Qué me parece lo mío? Porque me tiene que aparecer. Venga, paciencia, porque eso es un proceso, hermano. ¿Qué proceso? Mándalo a buscar, mandalo a buscar ya. Ya voy para hacer eso, hermano, ya, tranquilo. ¡Vean, precisamente ahí va! ¡Este es, hermano! ¡Este es, hermano! ¡Háganlo a ver y suba para acá! ¡Este es! ¡Tantemos que ya se haya! ¡Este es! ¡Suba! ¡Háganlo a ver y suba! ¡No me tome chame la orden, señor! ¡Este es! ¡Este es! ¡Te lo solicitan! ¡A servido, anda, no voy a saber! ¡Metiendo, señor! ¡No le importa! ¡O pulsando lo que no es de este es! ¡Ese tipo, güey! ¡Este es ese tipo ahí, ventana! ¡Pues lo mal no! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Es! ¡Este es! ¡Puede la paciencia! ¡Venihepto, búscame la silla! ¡Porque yo no hablo hasta que mi abocado no llegue a mí! ¡¿Y que llega el abocado?! ¡Este es un tundo cómplice! ¡Esa es acrobativo! ¡Y ojo vivo! ¡Que tú hay que tener zap! ¡Para que ir de la ley! 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 ¡Se cumple este tipo, me va a matar! ¡Venga! ¡Este es, ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Díganme! Que venga Alquilo que me toca Porque se muera Porque se muera quien va Tranquila No Ya me va a estar me jodado Y, y, y Y necesito A mí no me necesito metal Me necesitamos el cerro Me necesito metal Me necesito metal Por un golpecito Yo me loco Bandido Ahí llegó que me diste Allá no voy a tocar Eso es lo que Pues yo creo que aquí estoy Después del golpe Y ese golpecito Si me va yo Me caño A la minicordia Aunque buena Que está disponible Hasta bandido Ya voy a bailar Hasta lo que también Pues un tercer cálculo Me va a tocar Ya no la policía Hermano Pues ya no Pero lo mismo, con esto va a... Y la más abogada es que la más incapacidad. Venga, 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 la paciencia, venga, venga. Venga, ahí no se me ha abogado, ahí no se me ha abogado. A lo que vino, hermano. Venga, aquí se le está acusando a don Sabi que se le ha robado un tesoro al señor el mismo. Mi cliente, ¿usted qué cree este inecto, este estúpido, inletrado, incultivable, que hasta los zapatos los tiene al revés? Tiene la capacidad mental, la capacidad intelectual de cometer un robo de esa magnitud. Bueno, 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 para ir ahí. ¿Usted vino a difenderme o hablaba más de mí? Defendiendo de esa manera. ¿Cómo la da usted, señor inspector? Este es un mencho. Ninguna prueba, señor inspector. No tiene ninguna prueba, repito. ¡Va a decir que no tenemos pruebas! ¡Va a decir que no tenemos pruebas! ¡Va a decir que no tenemos pruebas! ¡Señor inspector, no tenemos pruebas! ¡Señor inspector, me voy a poner su hermana por violencia! ¡Me voy a poner su hermana por violencia! ¡Cálmese, porque así no podemos... Señor inspector, miren la facha, miren la cara, mierda! ¡Pero mírenlo bien, chingo! ¡Somigo, papá, leshó! ¡Ajé, mal, leshó! ¿Sí? ¡Puérdeme! ¡Ey, sí! Este es el mismo problema, papá, tiene amigos, bebe. Venga, señor chingo. ¿Usted va a quedar detenido por haber acusado a don Sabi de ladrón? ¡Yo ya tengo lo mismo, pero ustedes lo compimos! Señor inspector, ¿pero está viendo usted? ¡Este señor acusando a mi cliente de haberse robado un tesoro y era un placer, papá! ¡Sí, papá! ¡Usted no tiene que hacer un placer en el sombre! Señor inspector, ya usted sabe lo que hay que hacer con este tipo.